Música Esta cumbia buena va a llenar muchachos Esta cumbia buena va a llenar muchachos Porcha baita, porcha baita, porcha baita Música Esta cumbia buena va a llenar muchachos Esta cumbia buena va a llenar muchachos Música Esta cumbia buena Música 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 Esta cumbia buena va a llenar muchachos Música 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 Baila toda cumbia Baila toda cumbia